Si esta noche el destino nos uniera, te abrazaría bajo la luz de la luna, te robaría un beso suave, sincero, y en cada susurro... Si no has tocado en los sentidos, eso ya lo conseguiste, soy tuyo por cumplir, 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 cumplir... Estoy aquí, aquí solita, pensando en ti, comiéndome la cabecita, no puedo más, me voy pa' fuera, y a ver si el aire me quita la borrachera...